Que somos una sub-19, por así decirlo, y es en verdad, es una gran experiencia, ¿no? Que queremos que nos sirva a futuro, porque en teoría, venir con un equipo Super-23 a un campeonato de mayores y jugar contra un equipo olímpico, no es fácil, ¿no? Pero siento que le hemos jugado bien a la par, a pesar de los resultados, se ha podido parar bastante, ¿no? Esta derrota vamos a sacar cosas muy positivas para nosotros, lo principal que Venezuela no nos pasó por encima, como todo el mundo pensaba, el equipo es muy joven, con poca experiencia, pero está respondiendo, yo pienso, que a la altura. O sea, la idea es empezar a trabajar con un equipo joven que te pueda durar, ¿no? Para trabajar para el futuro. Entonces, es la idea nuestra y qué mejor empezar así, ¿no? Yo estoy empezando recién con el volo masculino, estoy apostando por ellos, por la gente joven y esperemos que esto, pues, sea un buen comienzo, ¿no? Sí, de verdad que Perú nos enfrentó muy bien, se jugó mucho la defensa en ellos, de verdad que es un equipo que nos exigió más a nosotros, pues, en el sentido de que tuvieron muchos balones de reconstrucción y de contraataques que fueron efectivos para ellos y nos complicaron un poco el partido. De verdad, se ve un crecimiento de Perú y es algo importante, pues, que ya sabemos que en Sudamérica hay equipos que vienen también creciendo, al igual que nosotros. Sí, sí, hoy dimos un pasito más hacia la conquista del título, eso es paso a paso. Como esto es un torneo todo contra todos, es pasito a pasito. Ya dimos el segundo paso allá, mañana trataremos de dar el tercer. Felicitamos al equipo Perú, jugó bien, jugó muy bien.